Hola que tal amigos, soy Lorenzo Duarte, otro artista que se una por una América Verde y quiero invitarlos a todos este próximo 22 de abril que vamos a celebrar el 40 aniversario del Día de la Tierra y a toda la comunidad hispana los espero en el Solare Garden del Doral a las 8 pm